hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a Moisurteam bueno en esta ocasión vamos a demostrar hacer este un tutorial sobre la nueva función que el equipo de desarrollo ha implementado en la versión pública estamos hablando en concreto del bypass kg active o active como lo mencionan algunos que funciona hasta en ciertos parches de seguridad ok estamos ante un equipo este es un A24 primero vamos a hacer la activación de ADB pero antes de hacer todos los pasos vamos a demostrar primero que el equipo está en kg locking ok para eso voy a insertar el equipo en modo download o descargas para que ustedes disculpen aquí pueden apreciar que el equipo se encuentra actualmente en kg bueno está en lock no para eso vamos a encender el equipo y vamos a hacer todo el proceso para que ustedes vean que después de todo el trabajo el kg queda en active la activación de ADB ustedes pueden hacerlo como como lo conozcan ok en este caso como está este de modo de este tema este qr para la activación de ADB vamos a usar este qr para obtener ADB en este equipo y después de eso vamos a hacer el bypass kg active con la herramienta pública para que ustedes vean la efectividad de la herramienta ok también tenemos que decir que bueno el firmware tiene que estar en el rango soportado que hablamos de agosto 2023 android 13 o inferior porque si es un parche superior bueno no el bypass kg active no está admitido en esos parches estamos en la pantalla inicial el equipo no debe tener cuenta google vamos a tocar 5 a 6 veces para que active este modo cámara luego enfocamos el qr ok después de enfocar el qr salta esta pantalla que hacemos la conexión wifi aquí está la conexión wifi el equipo pasó a la siguiente pantalla este qr ustedes lo van a poder encontrar en el canal de telegram vamos a volver a subir también está este en todas las redes sociales también ustedes pueden encontrar el qr tienen que aprovechar en estos momentos porque es probable que no esté vigente por mucho tiempo ya que se puede ver que trabaja con servidores y actualmente dependemos de la empresa o persona o desarrollador que proporciona este ese apk y el apk de administración y los permisos necesarios estamos dependiendo totalmente de ellos porque en cualquier momento que ellos decían también pueden hacer el corte no lo que es cortar o cancelar esta autorización que la aplicación este solicita luego el dispositivo lo solicita así que mientras esto este proceso de la activación adb esté vigente tienen que sacar provecho aprovechar la mejor manera que pueda juntar para sus herramientas eso recuerden comprensa que provecho y bueno no hay para eso también el equipo de desarrollo de muy surtin también les va a ofrecer bypass active active en la herramienta pública que es la herramienta que no tiene ningún costo para que ustedes puedan pasar sus kg locket a kg active ok esta es la aplicación que administra aceleronus disculpen si estoy pronunciando mal pero lo leo así aceleronus está esperando para hacer la configuración aquí esperamos nos dice algo de deslizar no pero no creo que tengamos que hacer una intervención simplemente tenemos que esperar ok esperar a la propia aplicación que nos indique y buscar el nombre no que es este mdm service activamos de mi service regresamos a la parte de atrás damos aquí en continuar esperamos que cargue en esta la instalación de ciertas aplicaciones aquí en la parte de abajo vemos todo el proceso en tiempo real ok terminó le damos el siguiente cuando sale esta pantalla es donde se activa ya tenemos este adb activado conectamos el equipo ok hasta ahora no nos salió ninguna pantalla luego ahora si no vean ustedes le damos en permitir siempre luego permitir ahora si nos dirigimos a la herramienta pública ok esto solamente vamos a mostrar la mitad de la pantalla por temas de copyright ok pero ustedes van a ver todo el proceso ya que el proceso está en la herramienta pública así que pueden verlo este sin ningún tipo de costo ejecutamos la opción y esperamos a que la herramienta que la herramienta haga todo el trabajo vamos a ver el parche actual del equipo ok fíjense 08 es agosto primero de agosto del 2023 y aquí pueden ver que el estado del caje está en lo que y después de todo este proceso que es automático recuerden ustedes no tienen que ser ningún tipo de intervención van a ver que el caje pasará a active también en la herramienta este los desarrolladores han incorporado a la función de que la herramienta detecte si el equipo que vas a procesar está soportado porque si no está soportado bueno en uno de estos no sé si es ese primero segundo uno de esos exploits genera error no eso es lo que me han comentado los encargados lo que se encarga de la herramienta bueno en este punto esperamos a que el equipo reinicie y volvemos ok la herramienta terminó el equipo ya ha sido reiniciado vamos a volver a leer la información recuerden que estaba en bloque y leemos la información y vean ustedes que ahora pasó a active el bypass caje active pues nos permite que el equipo tenga acceso al sistema con todas sus funciones cuando aceleró nos se nos queda en este modo simplemente hay que darle en la parte de atrás para que se cancele el proceso y después de eso en el equipo vean ustedes que accede a todas las funciones del sistema no tenemos candado volvemos a leer información del caje sigue en active eso quiere decir que este bypass está completo ok bueno este es todo lo que hay que mostrar este es un regalo para ustedes para todo el público en general de parte del equipo de desarrollo saquen provecho esto sería todo amigos de youtube se despide tu amigo alex y que dios los bendiga